Autoridades estatales, municipales y federales inauguraron la Jornada Nacional de Salud Pública en Guerrero como parte de las acciones de acercamiento de los servicios médicos que se realizan en México a través de las secretarías de los estados. En la cancha de la colonia Emiliano Zapata del Puerto de Acapulco, se instalaron módulos de vacunación, orientación y prevención de enfermedades, planificación familiar y salud bucal. Asimismo, se inició con la distribución de plata coloidal, gel antibacterial y repelente contra mosquitos, cuyas actividades llevarán el lema Ponte a mano con tu salud y culminarán el próximo 23 de agosto. Todos juntos a sacar adelante este reto de enfermedades y riesgos para todos, para todos. Al acompañar el inicio de estas acciones, la alcaldesa Abelina López Rodríguez destacó que el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía logró disminuir algunas enfermedades endémicas como el Zika y COVID. Este es el camino que hay que continuar en esta estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Yo estoy muy contenta esta mañana porque con la doctora Aide nos hemos coordinado en toda la extensión de la palabra. En su participación, el director de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, Gabriel García Rodríguez, exhortó a las y los ciudadanos a contribuir a la prevención de distintas enfermedades. Celebramos que estemos todos unidos en esta jornada intensiva para poder hacer realidad las acciones de salud pública desde el territorio. Destacó que con la instalación de estos módulos, se busca evitar detectar y atender distintas sintomologías a fin de brindar una atención médica oportuna. Con imágenes de Giovanni Robles, para N3 Guerrero, Carla Benítez.